programación de tigo sports bolivia de hoy miércoles 29 de junio de 2022 comenzamos a las 17 00 con knockout out tv que va por tigo sports 18 y cuarto partido por con nuevo sudamericana octavos de final 10 strongers versus seara esto va por tigo sports así para los todos los hinchas de 10 strongers va por tigo sports el partido por con nuevos libertadores también octavos de final cero porteño versus palmeiras 18 y cuarto va por y es bien 18 y cuarto también también por con nuevo libertadores octavos de final talleres de córdoba versus colón de santa fe va por y es bien 2 24 tenemos tigo sports noticias que va por tigo sports 20 y 30 tenemos con nuevo sudamericano octavos de final táchira versus santos va por tigo sports 2 a las 20 30 tenemos partido por con nuevo libertadores velez arfield versus river plate va por y es bien 20 30 tenemos con nuevo libertadores deportes tolima versus flamengo que va por y es bien 2 21 45 laboratorio fútbol que va por tigo sports y a las 20 30 tenemos partido por la ml s y los ángeles cuál es este equipo es si es en los ángeles galaxy que va a contra minnesota 20 30 que va por y es bien 3 23 y cuarto tenemos el chiringuito de jugones que va por tigo sports pues buenas de la programación del día de hoy de tigo sports bolivia